El lugar está por definirse. Muy buenos días, Juliana, sin embargo, lo más probable y lo que se cree es que este reinicio de las negociaciones con la guerrilla del ELN se den en Cuba, en La Habana, Cuba. Pues ha dejado muy claro el presidente Gustavo Petro que las negociaciones se van a retomar justamente donde quedaron. Por eso hizo un llamado a los países como Cuba, Venezuela, Ecuador, Brasil, para que retomen también su papel de apoyo. Revitalizar los protocolos, reconocerlos significa que, y le pedimos a los países que en ese momento fueron garantes, que sigan siendo garantes. Igualmente el presidente Petro aclaró sobre el lugar que tendrán estas negociaciones que no depende únicamente del gobierno colombiano. Eso no depende exclusivamente de nosotros, ni de ninguno de los que estamos aquí. Eso depende de las condiciones de quienes quieren negociar también con nosotros. En este caso, que usted menciona, que es el ELN, están en Cuba. Sobre el mismo tema, el comisionado de paz, Danilo Rueda, dijo que se están evaluando la posibilidad de que se eliminen esas órdenes de captura contra los negociadores justamente del ELN y que al momento aún no se ha dado un contacto directo entre el gobierno y esta guerrilla. Sin embargo, sí, ha conocido que diferentes grupos armados ilegales han expresado su voluntad de pertenecer a la paz total. Una de esas agrupaciones es de las llamadas AGC, que enviaron una comunicación pública en el día de ayer. Unes el Estado Mayor Conjunto de la FARC, que congrega a las llamadas disidencias de la FARC, lo cual saludamos. Y nuevamente reiteramos a todos los grupos armados que tienen controles territoriales a que expresen públicamente su disposición a ser parte de la paz total. Finalmente ha dicho el gobierno del presidente Gustavo Petro que si se llegan a dar estos primeros contactos directos con la guerrilla del ELN serían discretos y secretos. Señal de la mañana, Conectados con Colombia.